Amigos del Fuego, muy buenos días. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Hualuas, Juan Cayo, Perú. Y ahora nos encontramos con el presidente Rusbel Coronel. Buenos días, Rusbel, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Estamos en Mi Dulce Hogar. Ahorita estamos con la presentación del desayuno que estamos brindando para el público en general, para los socios, para las bandas, que hoy día nos acompañan, tanto la Super Sonora Collina, los originales y la Bras Perú, en la cual doy muchas gracias a todos los familiares que están presentes hoy día y los familiares que ya se van a personal durante el día. Hoy día vamos a brindarle todo el cariño que hay en la casa para el público en general y para ustedes. Estamos con el desayuno. Realmente estamos viendo que ahorita el trabajo logístico de la cocinera... A ver, vamos a la cocina, vamos a la cocina. Ahí está la seguridad. Buenos días, buenos días. Buenos días, mami, buenos días. El trabajo logístico que tiene la cocinera, su trabajo es atender a todo el público en general. Le agradezco a la señora Margot. Ahí está. En la cual este es un cariño de parte del presidente de fiesta, que es mi persona, y mi familia. Para todo el público en general, hoy día se está sirviendo un caldo de gallina con su cancha, en la cual tenemos que atender también. Están nuestros socios, que ellos son parte de la institución, que tenemos que brindarles todo a ellos. Como es costumbre, ¿no? Como es costumbre, estamos con los Avelinos acá. Buenos días, provecho. Estamos en vivo. Saludos, Patuquilla. Estamos en vivo. Estamos brindando de acá a todos nuestros socios. Son parte de mi institución, de la Sociedad de Avelinos Auxilio Mutuos. El cariño que yo también, desde que yo me asocié a esta institución, ha sido con fe, con cariño y con amor a esta institución. Muy bien, Roosevelt. El agradecimiento y las felicitaciones del paso. A ver, buenos días, buenos días. Un saludo. ¿Qué tal está el caldito? Está buenazo, está buenazo. A ver, mi culpa. Ya no hay físico. Buenos días. Aprovecho, aprovecho. ¿Quieres llorar? Ahí está el arquero, llamando. A ver, hay que ver un saludito para la familia. Bueno, buenos días. Acá la costumbre de nuestro Hualgo del Valle del Mantaro, su fiesta típica, la semana de fiesta en honor a nuestro patrón Padre San Roque. Y un saludo a nivel nacional. Así es el Valle del Mantaro, rico en artesanía, rico en el folclor y nuestra canchita original. Así se comen Hualgo, comida sana. Por eso los Hualguinos somos bien Andrés Avelino Cáceres. Nosotros somos la institución Auxilios Mutuos Hualguino y nuestro fundador, don Cesario Lázaro. Y acá el abuelito también, este del actual presidente Roosevelt, es el señor José Coronel. Por ellos estamos nosotros. Y muchas gracias y un saludo a nivel nacional. Un saludo para Puente y Piedra y por la familia Lorente Cárdenas. Ahí está. Muy amable. Aprovecho, aprovecho. Señores, buenos días, buenos días. Aprovecho, aprovecho. Estas son las costumbres de nuestro Perú. De esta vez, este Hualguinos Hualcayo. Buenos días, aprovecho. Muy bien, a importarse bien. Porque viene el 4, hay unos varios candidatos. Buenos días, buenos días. Buenos días, aprovecho, aprovecho. Estamos en vivo y en directo para el Perú y el mundo. Esto es Hualguinos, señores. Perteneciente a la provincia de Hualcayo, región Junín. ¿Qué tal, recadito, papá? Qué rico, ¿eh? Está buenazo. Gallina soltera. Gallina soltera. Después del toril, excelente. Levanta muertos. Muy bien, muy bien. Provecho, provecho. Provecho. Estamos con la Sociedad de Avelinos Auxilios Mutuos. Edgar, por acá, por una palabra. Estamos en vivo y en directo. Muy buenos días con todo el mundo, con todo el Perú. Hoy día estamos aquí en la casa de la familia Coronel. Allá, brindándonos el desayuno. Acá pasamos a la presentación de bandas aquí en el parque. Hoy día tenemos tres bandas en esta institución del SAM. Estamos con la Supersona de la Colina, los originales. También está la banda arrolladora Brás Perú y Star Pomapata. Esperamos que ustedes, desde lo lejos, disfruten mirando a Toquilla, Perú. Muchas gracias. Muy bien, ahí está, ahí está el coronel. Con el sentimiento gualuino siempre. Y por aquí la gran banda super sonora, Covina. Hoy día uniformada totalmente. Provecho, provecho, jóvenes. Buenos días. Ahora vamos a hablar con el presidente. Señor presidente, buenos días. Estamos en vivo. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por el desayuno. Hola, presidente. Estamos contentos. Gracias por la atención. ¿Qué tal, Carlito? Excelente. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días. La banda super sonora, Covina. Hoy disfrutando un rico desayuno. Ya volvemos en instantes. Somos Toquilla, Perú. Chicos, Wasser, Perú. Vamos a ver. Los ar Brasileiros. Renon thousandным, Carlos. Nosotros, a fuente. 110 kilodos. 惨uno. Vamos a ver. 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 Gracias.